Así que decidí ponerme uno igual La ciencia revelará la verdad Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comienza el ataque Capturad el objetivo A No te quedes atrás Ahí va eso Entrar en el campo a la importancia El PNSK Es mi voluntad No te quedes atrás Soy imparable Objetivo A Comienza el ataque Contra el objetivo B Genoplayer Deja al player Mi voluntad En su mente En su mente ¡Ah! ¡A la barra del pico! ¡A la barra del pico! ¡In su mente! ¡Estoy agradecido! Parece que lo hiciera ¡Oh, no! ¡Realmente! ¡Salud! Tengo reventado al vacío con la ulti. Venga ya. Va a tirar bolas. Me he portado bien. No me has curado nada. Tienes marquetería inventible. Qué tierra del infiel. Qué puto. Ya es porque tenía eso. Vaya troll. No sé si te estaban curando. Eres igual que el vídeo. La moida es... ¡Ah!